Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Que bueno llegó la Navidad Vrayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo tiene alegría Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alombró Gracias por nacer mi Cristo, gracias por nacer mi Cristo Siempre te celebraremos, oh niño salvador, que nuestro mundo alombró Celebra al niño, al mundo paz nació Jesús Gloria a Dios en lo alto 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 Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad